Vamos con el análisis del caso. El disparador fue una noticia medio insólita donde un vehículo entrando o saliendo, no queda claro, no cambia nada el análisis, a un hotel alojamiento se llevó puesta una pared, la destruyó, obviamente también destruyó gran parte de su vehículo, pero decíamos la necesidad siempre de tener ese seguro de incendio que muchos desconocen, que cubre el impacto de vehículo de terceros y la cantidad de coberturas que se pueden disparar. Gustavo, a partir de un hecho como esto, no tanto por el lado del vehículo como por el lado del negocio o comercio. Sí señor, o sea, se puede ver afectado también un hecho que no sea un particular, sino los producidos por impacto de carga transportada a vehículos terrestres en el curso de maniobra de carga y descarga, que es una exclusión clara, por lo menos las pólizas que yo conozco, que también se podría dar el caso. Gustavo, ¿qué pasa en los rubros que vos indemnizás? O sea, incendio edificio, remoción de escombros, lucro cesante, si lo va a reclamar podrá hacer una cosa, pero la póliza de incendio que estaría cubierto y que no estaría cubierto. Sí, claramente el tema que decimos, siempre es mejor tener el propio seguro, recuperar lo que tenga cubierto, en este caso como decía Gustavo, por el lado directo del daño o del impacto, incendio edificio, incendio contenido, remoción de escombros de ambos casos, y después todo aquello que no lo tenga cubierto en su póliza o que la póliza no sea suficiente, supongamos casos de infraseguro que claramente puede existir, tendrá que ir... O algunas pólizas con franquicias de incendio que parece que hay, yo no sabía, pero parece que hay. Todo lo que en definitiva él no tenga cubierto, ya sea por una estipulación de póliza, por infraseguro, franquicia o porque no lo tenía, el tema del lucro cesante. Alguno decía, bueno, un buen todorriesgo, pero en general los todorriesgos operativos para la cobertura de interrupción de la explotación suelen tener 7 días de carencia, o sea, la cobertura empieza a partir del octavo día que el establecimiento o industria está cerrado, pero él obviamente tiene todo el derecho de reclamar porque es un daño, recuerden siempre el concepto que tiene nuestro código actual de la reparación plena, y que todos aquellos perjuicios que él pueda demostrar y cuantificar, bueno, va a tener que ir contra la aseguradora del vehículo. ¿Cómo es la secuencia del reclamo? La persona a la cual se le rompió su establecimiento, va a su productor y dice, che, afectemos nuestra póliza de incendio, o va directamente contra aquel que produjo el daño? Mira, la realidad es que en la gran mayoría de los casos lo va a llamar al productor para decirle lo que ocurrió porque no se imagina que un seguro de incendio le está cubriendo que se le meta un vehículo dentro del local, lo desconocen, de hecho, a mí me pasó en un caso en particular que él estaba yendo a reclamar contra la aseguradora de un camión, un proveedor, desconociendo que su seguro de incendio se lo cubría y se lo pagaba directamente, porque no olvidemos que ser tercero de una compañía es un tema complejo, hay que ir a presentar un reclamo, la compañía te va a ofrecer tal vez menos, te va a discutir, sí, no, bueno, no hay plazos para los pagos cuando vos sos como tercero, no es la ley de seguros que tiene plazos para que tu compañía te pague 30 días para el análisis, 15 días para el pago, cuando sos tercero no hay plazos, así que siempre es mejor tratar de ver primero qué te cubre tu póliza como para tener el grueso de lo que sería en este caso el daño a la pared y después, sí, todo lo que no esté cubierto o no esté contemplado, con infraseguro, por lo que sea, reitero, ir contra la aseguradora del vehículo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la póliza primordial es la de incendio y si vos vas a reclamar por ERC al seguro de automotores, lo primero que te va a hacer un encargado de siniestro es pedirte, ¿tiene cobertura de incendio? Presénteme los papeles o haga una declaración que no tiene cobertura, entonces paga la ERC de automotores y no hay una póliza específica. Sí, siempre es mejor lo de la póliza específica, queda claro, no es condicionante que tenga o no tenga cobertura de incendio, aclarémoslo, pero es un buen motivo para pensar que aunque no estés en una esquina transitada, siempre hay que tener una cobertura de incendio. Y de todos modos queda claro que si en este caso la camioneta tenía una, perdón, si había una póliza de incendio, paga la póliza de incendio y va a repetir, lo que pasa que reclamos entre compañías, por eso normalmente se pagan a menor valor. Así que bueno, este fue el análisis de hoy y vamos con la última tanda. ¡Gracias!